¡Ay tú! Yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución y quiero que me des tu fila y que me vayas un sexy para dar tu amor Yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución y quiero que me des tu fila y que me vayas un sexy para dar tu sabor